Vale, pues visto Oppo, vamos con más noticias y ojo porque la que viene a continuación es una de estas que titulan episodios de podcast, tal cual te lo digo, porque venimos a hablar de la última filtración del próximo Xiaomi 12 Lite, la versión digamos más modesta de la serie Xiaomi 12, en este caso sería este Xiaomi 12 Lite que como veis ya tenemos algunas imágenes donde vemos un diseño bastante similar a la línea de diseño que tienen los Xiaomi 12 con ese módulo de cámara trasero compuesto por tres sensores y además cada sensor separado por una línea muy finita que es lo que caracteriza estos Xiaomi 12 y bueno pues entendemos que si esta filtración es fiable, lo cual parece serlo, pues igual llega más pronto que tarde al mercado. Además un diseño que te puede recurrir a un iPhone 13 con esos bordes planitos, gustoso humano quizás, pero bueno te destaca sobre todo ese módulo que comentabas que es continuista a la serie 12 y bueno veremos a ver si a nivel de specs filtradas, pues este Snapdragon 778G 778G es un procesador que lo estamos viendo montado en muchos dispositivos este año y siguiendo pues ese AMOLED 6.7, 120 Hz de refresh básicos que tanto me gustan y seguir un poco pues qué tal funcionan esas cámaras, qué sensores internos pueden tener y bueno adaptado a lo que es la gama Lite de Xiaomi que se desenvuelva como suelen hacer en este sentido. La verdad es que en años anteriores esta familia Lite de su serie flagship, o sea el 12 Lite en este caso, el 11 Lite en su día o el 10, etcétera, son teléfonos que siempre han sido muy interesantes y es cierto que siempre se han enfocado a la parte más masiva dentro del público, es decir, son teléfonos principalmente bonitos, muy bonitos, con una línea de diseño muy marcadas, con, bueno, atractivos, ¿no? Para el gran público, pero no por ello son teléfonos poco interesantes. Es cierto que a lo mejor encuentras alternativas en specs precio más interesantes como puede ser el Poco F4 GT sin ir más lejos que acaba de ser presentado, opciones de Realme también que tienen por esos precios similares, pero claro, aquí te da como ese empaque de este pertenece a la serie 12 de Xiaomi, ¿no? Sí, de serie 12 el diseño te acompaña mucho que buscas en esta línea o buscamos en esta línea un precio más asequible para un nicho de mercado más concreto, pero no renuncias a tener un diseño que per se puede ser premium en este sentido. Este es el tema. Te democratiza también bastante el acceso a no un teléfono premium por características ni por chipset, pero sí por diseño que coges en mano, pones en la oreja y resulta más. Evitas el plastiquete, vamos. Eso es, es lo que dice Arturo y además le sumas un sistema fotográfico, una configuración fotográfica que pueda ser mejor o peor, pero que desde luego llama la atención porque vemos sensor de 108 megapíxeles, esos números que cuando alguien va al MediaMarkt a comprarse un teléfono, dice que este tiene 108, el otro es 64, ¿eh? Claro, es que eso es así. Mi madre no profundiza en que sea un sensor Sony MX de no sé qué o un carces o firmado por Leica o whatever. Bueno, mi madre y muchos amigos míos, ¿eh? Quiero decir que no tiene por qué ser algo de la edad, ¿no? Primo, ¿qué móvil me compro? Claro, ¿qué móvil me compro? Pues bueno, este Xiaomi 12 Elite, repetimos, no tenemos información acerca de la fecha de presentación, pero desde luego estas imágenes filtradas nos indican que es bastante inminente. Quizá, quién sabe, llegue con su hermano Ultra, ¿no? Con el Xiaomi 12 Ultra, que deberíamos de verlo también dentro de esta primera mitad de año. Así que, con ganas de ver lo que nos tiene preparado Xiaomi con este 12 Elite, que puede ser sin duda uno de los móviles más vendidos probablemente de lo que vaya de año.